Hola, muy buenas noches, pues gracias, bienvenidos a nuestra cátedra de la santandereanidad y continuando con nuestra programación prevista del mes de agosto, que es el tema del emprendimiento. Estamos socializando una herramienta pedagógica, educativa, bueno, no sé cómo llamarlo, pero es una herramienta que nos permite precisamente conocer un poco de, de, de nueve tipos de personalidades. Entonces, esto hace que, que sea un poco más complejo, porque estar uno en el mundo del emprendedor es empezar a conocer y qué tipo de personalidad es el emprendedor, porque algunos emprendedores les va muy bien en su emprendimiento y como a otros, pues no les va muy bien. Entonces, todo esto, eh, vamos a ir de la mano con unas habilidades y destrezas que tiene cada persona y a eso se le suma la personalidad, a eso se le suma el entorno, a eso se le suma la forma como fue educado en su niñez, a eso se le suma, eh, las diferentes dificultades que todos los días aparecen normas, eh, aparecen tendencias, aparecen capacitaciones, entonces esto hace que, que uno, que, 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 es ponerse uno en los zapatos del emprendedor y, 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 y para aquellos que tienen esas grandes habilidades y que tienen un excelente equipo de trabajo, pues esto hace que el día a día del emprendedor, pues, sea más, más, más fácil de, de llevar, ¿No? Porque esto es del día a día. Hace ocho días estuvimos socializando el primer tipo de personalidad, que es el perfeccionista, y también estuvimos analizando, eh, a través de películas, yo siempre voy a estar referenciando películas, porque la mejor forma de entender, digamos, en las películas, hay personajes, hay diferentes roles, y esto hace que, eh, de manera muy práctica, podamos entender y comprender una de las facetas extremas, porque aquí yo las películas que voy a recomendar son personalidades que, que llevan al extremo para poder entender mejor la personalidad, porque de acuerdo a, a la autora Andrea, Andrea Vargas, dice, que identificar la personalidad implica estar en autoconocimiento constante. A medida que vayamos a ir conociendo cada tipo de personalidad, algunas personas dirán, yo, el número uno puedo ser yo, o el número dos puedo ser yo, o también tengo de la personalidad número tres, habrá alguien que dice, va a decir, al finalizar cuando terminemos con los nueve tipos, van, alguien me va a comentar y va a decir, yo, yo tengo de todo un poco, y es correcto. Entonces, lo interesante de esta herramienta es que es empezar a analizar cómo es nuestro día a día, nuestra hora a hora, nuestro minuto a minuto, porque dependiendo de las circunstancias, actuamos de acuerdo a unos criterios que tiene la personalidad. Por ejemplo, hace un instante estábamos hablando con los profes, que dentro de lo que es el mundo de la educación, quienes somos docentes, o quienes estamos en el mundo del turismo, en turismo, para que funcionen las cosas, hay mucha documentación por realizar, y eso implica estar muy concentrado para poder llenar esos formatos. lo mismo sucede con con las personas que 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 están en el mundo de la educación, están las notas, están en la preparación de clase, está la organización de eventos, o sea, hay muchas actividades que hay que hay que desarrollar, pero dependiendo del momento, del instante, y con las personas que estemos rodeados, nosotros tenemos esa habilidad de acoplarnos y de actuar dependiendo de, pero por eso es el llamado a empezar a registrar quién soy yo, porque de esas nueve tipos de personalidades, hay una que es la que prima, y hay otras dos acompañantes, y las demás es como como esos complementos, ¿no? Entonces, por eso el ejercicio que estamos haciendo es ese, de analizar paso a paso de lo que es este este tipo de personalidad. Este, esta personalidad, bueno, debo decir que hay algunas personas que me han comentado, me han escrito, que de dónde me estoy basando, y yo siempre cada tema me baso en algún libro, en algún autor. El tema del Enneagrama hace muchísimo tiempo que se está manejando, que en Colombia, solo en algunas, en algunas algunas ciudades, la ciudad de Bogotá está manejándose, por ejemplo, aquí en Santander es hasta ahora que se está hablando sobre el tema, pero este libro, de esa infinidad de libros que hay, pues encontré este, que es de Andrea Vargas, su literatura es muy práctica, es muy sencilla, su estilo literario es, está escrito en primera persona, entonces siempre va a hablar acerca, me siento de esta manera, pienso, de esta manera hago esto en narrativa de, en primera persona. Entonces este libro, yo ya lo he compartido, si hay personas que deseen que, que de pronto quieran consultar el libro, con muchísimo gusto me escriben, yo les envío el libro, esta es una herramienta que es de libre acceso, entonces es una herramienta muy dinámica, muy sencilla, con palabras muy castizas, por decirlo de una manera muy práctica, que hace que de alguna manera podamos entender mejor esta personalidad. Entonces, bien, la noche de hoy vamos a hablar de la segundo, del tipo de personalidad número dos, y aquí viene esta figurita, en el libro aparece así, es esa persona hogareña, es esa persona que siempre está pensando en los demás, es una persona servicial, es una persona altruista, es generosa, es complaciente, es sentimental, es compasivo, es dependiente, pero al mismo tiempo es manipulador. Son tres facetas que tiene esta personalidad y por eso en algún momento, bueno, dentro del libro habla que hay tres líneas, ¿no? Y tres líneas, ¿a qué me refiero? Que hay el tipo conservador, o sea, la persona que procura estar en equilibrio, está también en la parte social y está la otra faceta, que es la parte sexual, y esto hace que sean como los dados extremos. Normalmente, el que está en la mitad, que es el de, digamos, esos son como unos criterios más específicos de la personalidad, el que está dentro de la línea de la conservación, pues es, es como lo ideal, perdón, es el grado extremo de, es el lado opuesto a lo impulsivo, mientras que el criterio social es el equilibrio y por eso se hace tan difícil descubrir en las personas qué tipo de personalidad es, pero por eso es que es importante hacer la tarea. Primero hay que empezar a conocerse uno mismo para poder entender a los demás y es el mejor ejercicio para poder aprender a convivir. Recordemos que los cuatro pilares de la educación es aprender a ser, ser como ser integral, el saber saber, el saber hacer y el saber convivir. Entonces, con base en esta herramienta, pues nos permite empezar a conocernos, empezar a desarrollar ese saber ser, pero al mismo tiempo conlleva al saber convivir. Cuando ya descubrimos en nuestro entorno qué tipo de personalidades hay en nuestro entorno, pues es mucho más fácil empezar a descubrir y a fortalecer aún más las habilidades y estreses. bien, este es un fragmento del libro que dice, en general, los criterios generales que tiene esta personalidad es que me siento una persona cálida, fácil, complaciente, expresiva, envolvente, adaptable, empática, es muy perceptiva o perceptivo, tengo una antena muy bien puesta y escucho con tal sensibilidad que puedo detectar las necesidades y deseos de los demás. Mejor que nadie y con mayor facilidad. Sea la perfección que necesita los demás, ya sea mi pareja, ya sean mis hijos, ya sean los padres, ya sea el jefe, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo siento? No lo sé. Está pendiente de qué necesita los demás, que incluso se olvida de sí mismo o de sí misma. Y eso sí que es muy común también en nuestra comunidad santandereana. A veces nos damos más de la cuenta hacia los demás, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y es ahí cuando uno descubre a ese tipo de personalidad, uno lo que hace es, oye, empezar muy con comunicación muy asertiva, empezar a decir, oye, es necesario empezar a pensar o a revisar tu interior, revisar cuál es, quién eres tú, pero sin estar pensando en los demás, sino empezar a pensar consigo mismo. Me cuesta mucho trabajo descubrirlo, ya que mi mente está más atenta al mundo de afuera, las necesidades de los demás, que mi mundo interno. Bien, ¿qué personalidad representan esta personalidad? Bueno, aquí en el libro habla acerca de que está la madre Teresa de Calcuta, está Eva Perón, Eva Perón, ella es una personaje histórica muy importante de Argentina, entonces está dentro de esta categoría de la personalidad tipo número dos. También está la actriz famosa que se llama Verónica Castro, está la cantante Yuri, está la cantante Thalía, está María Magdalena, está Sofía Loren, está Madonna, está Elvis Presley, está Marilyn Monroe, Dolly Parton, está Billy Cosby, Elizabeth Taylor, Mónica Lewinsky, John Travolta, Yoko Hono, Sousa, Melanie Griffey, Ivana Trump y Daniel Steele. Bueno, estos son personalidades y para digamos con base en este tipo de personajes, traigo acotación o la película a analizar o que la estaremos socializando el próximo viernes, es precisamente traigo acotación a la vida de Marilyn Monroe, una mujer que lo tuvo todo, que llegó al estrellato, que tuvo muy buenos momentos. Hola, muy buenas noches, Nelson, ¿Cómo estás? Buenas noches, sí, llegando a Pamplona. Ay, qué bueno, ¿Estabas por la ciudad de Ucaramanga? No, estaba por Cúcuta y está yo, que llueve por acá. Dios mío, aquí también está llovinando. Bueno, es aquí estamos tratando el tema de la tipo de personalidad número dos, que es el complaciente, que es el servicial, y estaba hablando acerca de Marilyn Monroe, que traigo aquí a acotación como un personaje para analizar, para conocer un poco acerca de la vida de ella. una mujer que rompió esquemas en la época de los años 60, 50, 60, fue todo un crecimiento de su personaje, porque incluso Marilyn no es el nombre artístico, pero bueno, eso lo estaremos hablando el próximo viernes, pero sí quiero traer acotación, que para poder analizar bien este tipo de personalidad, siempre voy a estar referenciando películas donde el personaje se exprese de manera casi al 200% para poder entender cómo es este tipo de personalidad. porque en la vida diaria es, si la persona no ha leído acerca del enneagrama, pues le va a ser un poco más difícil entender qué hay en su entorno. bien, cómo percibe el mundo, el tipo, la personalidad número dos, dice que es, este mundo es un lugar en donde es necesario dar para recibir, por lo que voy a dedicar toda mi energía para satisfacer las necesidades y deseos de los demás. por supuesto, este tipo de personalidad espera que hagan lo mismo por esa persona, muchas veces uno encuentra ese tipo de expresiones, pero cómo es posible que yo me sacrifico, que yo hago todo lo posible porque los demás estén bien, pero por qué no piensan en mí, y eso es automáticamente cuando está uno hablando con alguien, ya sea caballero, su hombre o en el trabajo, hay personas que dicen, hay personas que dicen, no, pero es que yo le entrego al 100%, pero por qué yo no recibo al mismo tiempo, entonces es ahí cuando, ahí uno puede dar como ese mejor consejo, oye, es que tal vez lo que debes aprender es no dar tanto y más bien concéntrate contigo mismo. Hay personas que dicen, hay personas que dicen, hay personas que son así, ¿no? Eso incluso son expresiones que a uno ha escuchado es con las mamás, que se esfuerzan tanto por conservar, por mantener el orden, por tener a sus hijos en casa, porque se esfuerzan tanto por que se esfuerzo para GameStop, por la noche, pero que Hazsa en la ciencia, en las bodas de oro, de plata, de diamante, pero que no recibe nada a cambio. Eso es muy común. Entonces, aquí lo que invita la autora es, bueno, es necesario no dar el 200% de tu tiempo, sino hay que buscar el equilibrio, ¿no? Ni tan tan ni muy muy. Habla el refrán que es ni tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre. ¿Qué es lo que estoy? ¿Qué es lo que está buscando la personalidad? Número dos, ser querido o ser querida, ser aceptado, es sentirse necesitado por alguien, ser muy importante en la vida de los demás, dar una buena imagen de sí mismo, saber qué quiere y encontrar. ¿Cuál es la misión de esta vida? Eso es lo que busca. Por eso también de alguna manera viene esa expresión de me llena de felicidad viendo a los demás siendo felices. Sí, es una expresión ambigua, pero al entregarse al 200%, pues ver la felicidad o que ha contribuido en la felicidad de los demás, a veces es una persona muy entrometida, ¿no? Se mete tanto en solucionar los problemas de los demás que muchas veces llega hasta la asfixia. Por eso aquí, este tipo de personalidad, cuando uno comienza a leer palabra por palabra y si de pronto la persona que me está escuchando dice, uy, uy, esa soy yo, uy, esa soy yo, entonces es, bueno, hay que bajarle la intensidad para poder lograr el equilibrio, ni tan tan, ni muy muy. ¿A qué le tiene miedo la personalidad? A no ser querido, a no ser valorado, al rechazo, a lo que lo critiquen. Eso también cuando uno ve de pronto en esas actividades de colegio o de la universidad, bueno, en actividades donde siempre en un equipo de trabajo hay alguien, hay un personaje que se entrega al 200% y al final en lugar de recibir esas felicitaciones por el evento que se desarrolló, al contrario, al contrario, lo que recibe son críticas, entonces esto hace que también se derrumbe y por eso una de las cosas que le tiene miedo esta personalidad es a que lo critiquen, es a no ser valorado. Son expresiones que uno comienza a ver cuando, no más fíjense, en cualquier tipo de trabajo o asistan a una capacitación, en una capacitación también cuando uno está de espectador y hay esa intervención de las diferentes personas, ya uno comienza a revisar cómo se expresa y ahí define, está demostrando su personalidad. Entonces, es bien interesante esta personalidad. Bueno, ¿cuál es la imagen que quiere reflejar ante los demás? La imagen que proyecta es que es una persona altamente sensible, por eso cuando se entrega al 200%, quiere recibir 400%, pero cuando no recibe la misma intensidad como ella lo proyecta o como él lo proyecta, pues se va a hacer, se desborona, entra en depresión y por eso esos altibajos emocionales hace que de alguna manera se vuelva muy dramática, ¿no? Esto está hablando como un grado de extremo, por eso en la película que voy a recomendar para esta semana, pues está Marilyn Monroe, ese altibajo de emociones, es necesario empezar, si estás en este tipo de personalidad, pues lo ideal es, bueno, debo empezar a no dar tanto, sino empezar a pensar consigo mismo, a consigo mismo. ¿En dónde está la mente la mayor parte del tiempo de este tipo de personalidad? En detectar y preocuparse por la necesidad y los deseos de los demás, en saber qué opinión tienen los demás acerca de esta persona. De alguna manera, cuando está en un estrado extremo, donde es hipersensible y cuando escuchan las críticas o comentarios de los demás, pues esta persona tiende a estar más, es mucho más fácil en caer en depresión. ¿Cómo se convirtió en una personalidad número dos? Aquí habla que desde la niñez, eso lo explica aquí la autora, que desde la niñez vivió las siguientes situaciones. Aprendió a recibir que era necesario dar algo a cambio, descubrir de una manera de lograr que la quisieran siendo cariñoso, siendo dulce, siendo encantador o encantadora, siendo seductora o siendo, haciendo chistes. Entonces, a medida que fue creciendo, empezó a desarrollar esa habilidad por detectar esas necesidades de los demás. Y esto hace que, a medida que va pasando el tiempo, bueno, quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Cómo es el desarrollo de la personalidad? Dicen los grudos, yo debo decir que yo no soy psicóloga, me encanta leer y cuando encuentro un tema, en especial, pues yo comienzo a investigarlo. Y en este caso, cuando conocí el enneagrama, pues esto me hizo profundizar en diferentes cosas. Y esto hace que, ¿qué ocurre cuando me hice la pregunta? ¿Y cómo es el desarrollo de la personalidad? Entonces, desde el momento de la fecundación hasta los siete años es un primer momento. Hasta los siete años el ser humano tiene como estructura en la personalidad. Luego viene la siguiente etapa, que es entre la preadolescencia y la adolescencia. Por eso en la adolescencia ocurre de todo, porque es aquí buscando precisamente cómo moldear la personalidad. Y luego la siguiente faceta es cuando ya sale de la casa, cuando salen de la casa. Porque hay personas que no salen de la casa, no salen del lado de los papás. Así he tenido oportunidad de conocer personas que ya están de 40, 50, 60 años y todavía siguen viviendo con los papás. Y cuando mueren los papás, pues quedan en un estado en que no saben para dónde coger. Entonces, ese tipo de personalidad está aquí. Entonces, son tres facetas, casi incluso cuatro. Que es, bueno, la niñez, la adolescencia, cuando sale de casa, que es donde sí o sí tiene que aprender de la vida diaria, de conocer otros roles de la sociedad. Y esto hace que poco a poco vaya estructurando su propia personalidad. Y ya como estructura en la sociedad, ya se sabe, ya se tiene que, ya está como estipulado que a cierta edad ya el mismo entorno le está diciendo, bueno, y usted cuándo se va a casar, cuándo va a tener hijos, cuándo no sé qué. La misma sociedad se encarga de, pero si esa persona no tiene como ese criterio o ese carácter para decir, si me caso, si selecciono a mi pareja, si selecciono o decido tener hijos, o sea, cuando no existe eso, pues ahí viene esa crisis existencial que viene en la siguiente etapa, que es de los 40, la crisis de los 40 o la crisis de los 50 o la crisis de los 60. Entonces, aquí con el enneagrama es aprender con el día a día y quién soy yo, yo cómo actúo. Por eso aquí describe la forma como empezó a desarrollar la habilidad desde muy temprana edad, a descubrir las necesidades de los demás, a suplir esas necesidades y deseos para poder congraciarse y poder ser aceptado en un entorno social. Bien. Por aquí hay la siguiente pregunta. ¿Y cuáles pueden ser las mayores virtudes? Una importante, una parte importantísima de la vida son las relaciones humanas. Tiene la capacidad de hacer conexiones profundas y empáticas con todo tipo de personas, incluso con aquellas que son muy difíciles de tratar. A todas ellas puede hacerles sentir que están en un espacio seguro, en donde son especiales y son importantes para esas personas. Puede ser un excelente africión. Y aquí, cuando uno comienza a revisar dentro de las habilidades y destrezas, que es desde el mundo del emprendedor, cuando está esa persona que tiene esa habilidad por descubrir o desarrolla, descubre, conoce mejor las necesidades y deseos, pues esto se vuelve muy complaciente. Y en el mundo del emprendedor, esto sí que se vuelve bien interesante, porque es capaz de congraciarse, de empatizar, y le es mucho más fácil el desarrollo de esa habilidad, que son las relaciones públicas. Por eso en los eventos, por eso también dentro de la profesión de hotelería y turismo, que también está una línea sobre las líneas, sobre las relaciones públicas, sobre cómo ser anfitrión de una fiesta, de una reunión, de una feria empresarial. Son esas personas que también tienen, cuando están así equilibrados, pues tienen esa habilidad de solo conversar con alguien y en cinco minutos descubre qué necesita. Y si su producto, su servicio, conecta con esa necesidad, pues es mucho más fácil hacer clientes. Son como de esas habilidades y destrezas que tiene este personaje. Y bueno, hay otra pregunta que es, ¿y cuál es el punto ciego? En cada una de las personalidades, hay unos puntos ciegos. Y ese punto ciego es que la persona que tiene ese tipo de personalidad, número dos, no la detecta. Solo es percibido por las personas de su entorno. Así como en la personalidad, número uno, el punto ciego es la ira. Aquí es la soberbia o es el complejo de superioridad. Es un, eso, eso, estar, ¿cómo decirlo? Como tiene esa habilidad de empatizar, de congraciar con las demás personas, esto hace que en algún momento recibir críticas constructivas pues lo transforma en alguien soberbio en que, ¿cómo es posible que me entrego al 200% y recibo esto a cambio? Solo críticas, solo malas conversaciones, malas acciones, mal comportamiento. Entonces ese es un punto ciego que es necesario empezar a corregir y moldear. ¿Cómo es por dentro en realidad esta personalidad? Por eso es, este libro es bien interesante porque cada palabra, cada detalle lo pone uno en la tarea. Y créanme que esto, cuando tengo oportunidad de estar en alguna capacitación, de algún evento o algo, me ha ayudado mucho a entender a los demás, cómo se expresan, cómo se comportan, cómo escriben, si no escriben, si la forma de sentarse, pues esto ya también va demostrando qué tipo de personalidad es. Entonces, ¿cómo es realmente el mundo de este tipo de personal? Durante mucho tiempo, la atención se ha enfocado tanto en preocuparse, perdón, por complacer a los demás, en saber lo que piensan de mí, en saber cómo les caigo, que he escondido mis propias necesidades. Por eso también, cuando uno tiene oportunidad de, y eso se ve mucho en relaciones de pareja, van a ir a un restaurante y tú, ¿qué quieres comer? Una pregunta tan sencilla como, ¿qué quieres comer? ¿Qué te provoca? Esa persona le cuesta mucho decidir y qué quiere comer. Y la respuesta mejor en el momento es, lo que tú quieras comer, yo como. Así es el grado de complacencia que tiene esta persona que le cuesta decidir un simple plato. Lo mismo sucede si se van a cine o si van a comer un helado, o si coge un bus, o si coge un taxi. Ese tema de indecisión, cuando las decisiones tienen que ver consigo misma o consigo mismo, les cuesta trabajo. Prefieren que los demás o el acompañante o la acompañante decidan por ellos. Ese es el mundo de esa personalidad. Por eso es que es importante empezar a analizar y qué tipo de personalidad soy yo. Y cuando está muy marcado que deja que los demás decidan por uno, pues aquí comienza a afectar otra competencia blanda que es precisamente el autoestima. ¿Qué es lo que le molesta de esta personalidad a esta persona? ¿Qué es lo que más le molesta a esta persona que tiene este tipo de personalidad? ¿Qué le cuesta decir no? ¿Por qué? Porque siempre está complaciendo a los demás. Sí, ya voy a hacer las llamadas. Sí, yo voy a comprar otras cosas. Yo me encargo de tal otra. Yo me encargo de... Yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer... Bueno, no es capaz de decir, oye, ya estoy sobresaturada. Ya estoy complaciendo a 100 personas. Ahora, una 101 no sobra de más, no queda de más. Entonces, a este tipo de personas le cuesta mucho decir no. ¿Qué otra cosa no le gusta? Es que en algún momento se convierte en una persona posesiva. No se da cuenta, pero siempre está ayudando, siempre se está entrometiendo, siempre está, cuando es un grado sumo, está asfixiando y hay algunas suegras que suele ocurrir, ¿no? Cómo está la esposa del hijo, cómo lo está ayudando, se intromete en la relación a tal punto que ya se pasa de ser intrometida. Como cualidades de este tipo de personalidad, las mejores cualidades o el mejor momento que está viviendo este tipo de persona de esa personalidad es que es una persona servicial, es muy cálida, es muy altruista, es muy sensible, es muy profunda, es muy eficaz, es muy perceptiva, muy generosa, alegre, competitiva, eclusiva, empática, pero cuando está en su peor momento puede volverse en un histérico o una histérica o en un dramático o dramática, esto es, esto tiende a la manipulación, muchas veces uno encuentra personas y esto sí que lo emplean mucho las mamás. Claro, yo le dediqué tanto tiempo y mire ahora con lo que me paga y no es capaz de invitarme a ese viaje que está planeando en la, con la familia, cosas así, no son frases que conllevan a la manipulación emocional, al final ese hijo que quería irse de luna de miel a X lugar, pues tuvo que llevarse a la mamá porque también quien se antojó por ir a ese lugar, ¿no? Siendo así como, como un ejemplo, un ejemplo sencillo, también puede ser muy metiche, puede ser muy impulsiva o muy impulsivo, o también puede ser muy infantil en su comportamiento o ser muy empalagosa o empalagoso o incluso ser muy celoso o celosa, entonces egoísta también al mismo tiempo. Esto es casi un estilo, bueno, pongo siempre el ejemplo de una mamá, siempre es una protectora, pero, pero así hay tantos casos en compañeros de trabajo para poder entonces analizar. Bien, vamos con las siguientes preguntas. Y las siguientes preguntas es ¿y cómo ese, cómo se expresa al hablar? Se comunica de manera muy efusiva, muy expresiva, muy enérgica, muy protagónica, habla mucho, acuérdense que es una excelente anfitriona y cuando le tocan el tema que le apasiona, pues esto no para de hablar, quiere siempre estar mostrando y esto es lo que hice y esto es lo que hago y esto es, estoy en este grupo y por mí fue que se hizo este evento y bueno, siempre habla mucho, aconseja mucho, hace sugerencias, elogia, hace preguntas, tiende a tocar a las personas al hablar, por eso el tema de la empatía casi se acerca y se acerca a las personas, por eso el tema de lo empalagoso, ¿no? hay personas que tienen esa habilidad y es fácilmente identificarlas, pero cuando esa persona está en equilibrio, pues es difícil identificarla, pero sí que lo hay en nuestro entorno laboral, en las capacitaciones, en los estudiantes, por eso es que es bien interesante leer a detalle este libro porque es la mejor forma de empezar a conocer a las personas y poder al mismo tiempo orientar, siempre y cuando ese tipo de orientaciones pues ayude a digamos las orientaciones cuando se imparten en un momento adecuado, pues lo ideal es que se pueda aplicar, si no, pues dicen por ahí el que aconseja no pierde, ¿cómo es el lenguaje no verbal? Por lo general es muy cálido, la persona es muy cálida, es muy sonriente, habla prácticamente con todo su cuerpo, en especial habla casi si los ojos pudieran hablar, es que habla así, mueve los ojos, emite esa energía, se expresa con las manos, con el cuerpo, el abrazo, es muy efusivo, entonces esto hace que es también una persona muy táctil, le gusta acariciar, le gusta abrazar, hablar, ser empática, y ya sabemos que si se se expresa demasiado puede llegar a ser empalagos o empalagos, ¿qué país? ¿qué país representa este tipo de personalidad? Porque eso también es necesario analizarlo y pensarlo, entonces aquí en el libro habla que es Italia, Italia es muy afectuosa, es muy maternal, siempre está disponible, es acogedora, siempre están las puertas abiertas, bueno, Klausa, que ahorita con tanto tema de la inmigración, pues creería que ya es demasiado, entonces ya siendo anfitrión, pues ya se complica un poco la convivencia en estos países europeos, también aquí Colombia, Colombia, también por su forma de, bueno, en su promoción turística, siempre es muy acogedora, siempre está permitiendo, está ese abrazo caluroso para esas personas que visitan nuestro país y esto hace que también, bueno, esto es una cosa que sale del corazón, ser afectuoso con el que llega al territorio, hay algunos municipios que no, llega alguien de afuera, incluso, recuerdo mucho que mi madre decía, bueno, dependiendo del municipio, a los que llegan por primera vez a equis municipios, no lo voy a decir porque si no me van a, me pueden estar echando piedra, pero si hay municipios aquí en Santander donde no es muy cálido con el visitante, sino todo lo contrario, miran con mucha desconfianza y quién llegó y por qué, pero es que eso forma parte de nuestro ADN, ser tan desconfiados por todo lo que ha sucedido en el transcurso de la historia, pero aquí de forma general por eso hablo que Colombia es muy afectuosa con el extranjero, con el que llega y conoce el territorio, que en Santander hay algunos municipios que son muy afectuosos, los que son ya turísticamente desarrollados, hay unos que son muy escondidos, por supuesto, desconfían hasta de la sombra y no es para menos. En aquellos municipios donde ha prevalecido la violencia, pues esto hace que la desconfianza sea el pan de cada día. ¿Qué animal representa este tipo de personalidad? Pues en el libro habla acerca que es el gato. El gato porque es cariñoso, porque es seductor, porque le gusta acercarse, pegarse al otro, en fin, pero todo depende de la educación. Porque por lo menos en mi caso yo tengo un gato donde siempre hemos estado la mayor parte del tiempo hemos vivido en los últimos trece años hemos vivido los dos, pero en los últimos dos años pues hemos estado viviendo aquí con mi hermano, con mi mamá, con la señora que cuida a mi mamá. Entonces mi gato le costó mucho trabajo conectarse con las demás personas y ya después de dos años ya permite esos acercamientos, pero antes eso estaba escondido debajo del mueble. Pero eso sucede y por eso hacía énfasis con relación a la educación porque todo depende de cómo ha sido educado a ese ser humano porque cuando ha recibido tanto afecto en su niñez, donde ha sido tan sociable, pues esto lo aprende y lo desarrolla durante toda su vida. ¿Qué es lo que más enoja a un ay Dios aquí me voy a quedar sin luz? Es que está lloviznando entonces me da como gusto que se nos vaya la señal o la luz o en fin bueno ¿Qué es lo que más le enoja? Que lo ignore es como la palabra más cuando una persona se entrega tanto a los demás y que lo ignoren eso es eso es una maltrato psicológico bastante fuerte y no tiene esa habilidad para manejar ese tipo de situaciones entonces eso de alguna manera puede perjudicar y hace que se comporte de manera neurótica o neurótico en tema del amor pues eso en su momento eso lo estamos analizando ¿no? todo depende de las circunstancias todo depende de cómo se desenvuelva en su entorno a veces estas personas que son tan cariñosas tan expresivas tan empáticas cuando encuentran a alguien que de pronto dice uy si con esta persona me siento muy querido me siento muy querida me siento muy a gusto pero este tipo de personalidad cuando ya lo estábamos hablando que se mete tanto en la vida de los demás que se convierte en un grado estemo al llegar al sofoco entonces a veces las parejas cuando ya sea el caballero o la dama que son los sofocantes pues esto es una relación que no tiene feliz término bueno preguntas hasta el momento no sé si tengan alguna pregunta en mi caso no señora ay bueno muy bien señora Miriam muchas gracias yo me imagino que con este tipo de comentarios que he estado haciendo acerca de la personalidad uno ya dirán uy si se parece a culanita o se parece a fulanito o dentro de mi equipo de trabajo está fulanita o fulanito pero debo también hacer la aclaración que todo depende de por eso es que es importante conocerme para poder conocer a los demás porque el ser humano tiene esa habilidad de comportarse dependiendo de la situación y eso hace que para diferentes circunstancias el comportamiento también se adecua entonces por eso lo hace difícil determinar que fulanito o fulanita son del tipo número dos sino ya cuando existe ese patrón y la expresión patrón hace referencia a que el comportamiento es de casi de todos los días a cierta hora esa persona se comporta de esa manera o ese tipo de comportamiento conducta hace que sea casi una constante pues ahí está demostrando qué tipo de personalidad es por eso es que con esta explicación que estoy dando cada ocho días pues la idea es bueno será que soy yo y de los presentes será que es tipo número dos yo 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 pienso oyendo la descripción me acuerdo de las geishas las japonesas que es supuestamente un complaciente pero entonces es una combinación de geisha con amparo grisales cuando se ponen de mal genio entonces sí esto incluso para aquellas personas que de pronto les gusta el tema de los signos zodiacales por lo general esto rima o concuerda es con aquellas personas que son del signo cáncer o piscis o escorpión sobre todo el cáncer ¿no? el cáncer siempre está es un buen afición está pendiente de los suyos se mete tanto en la vida de los demás que a veces sofoca ¿no? entonces piscis la verdad es estaría más en otro tipo de ese es en el tipo número 4 el piscis aquí el que más está es el que tiene el rol o tiene el signo zodiacal del cáncer ese está porque es más hogareño porque siempre está pensando en familia siempre está pensando en los demás que olvida de sí misma o de sí mismo entonces por eso es importante saber quién soy yo que ese es el ejemplo que estamos como haciendo ¿alguien más? sí yo a ver Juan buenas buenas una inquietud ahorita con esto de enagrama y esta personalidad la tipo de servicial en algún momento ahorita decía del comportamiento digamos de esta personalidad que no se evidenciaba sino después cuando ya digamos bajo ciertos aspectos eso aplica para las demás personalidades digamos que por ejemplo alguien conozca a una persona y dice bueno pensé que era de esta manera y resulta que es de otra no por eso es que es importante aquí el libro digamos que los que están aquí presentes si no tienen el libro pues me escriben y yo les comparto el libro este libro pues de manera muy sencilla explica la personalidad y cuando comparto o relaciono una película es porque el tipo de personaje que en este caso es Marilyn Monroe la que yo voy a socializar es es porque este personaje o en esta película está en demuestra en grado superior como es la personalidad número dos por eso quienes tuvieron la oportunidad de ver la semana pasada la dama de hierro pues este es un grado sumo casi al 200% es demasiado evidente como es la personalidad número uno porque ese es el ejercicio es muy difícil cuando la persona comienza a decidir o descubre qué tipo de personalidad porque esto es de revisar el día a día por eso primero hay que hacerse el autoanálisis el autoconocimiento para llegar a sus propias conclusiones porque la primera tarea es empezar a conocerse a uno mismo y si uno hace la tarea uno dice wow estoy en la personalidad número dos y puede que tenga acompañante del número tres o algo del número uno puede llegar a esa conclusión como alguien dirá no yo definitivamente tengo de todo un poquito de los nueve pero es que por eso es la tarea en el mundo diario hay personas que vemos que su autoestima está muy bajo entonces dependiendo de la personalidad pues este desequilibrio hace que sea en grado extremo los extremos nunca son buenos por eso la invitación es quién soy yo y poder estar equilibrado ni tan tan ni muy muy cuando yo descubro que soy personalidad número dos que soy de pronto o con mis palabras es digamos llego a la conclusión de que soy muy empalagosa con los demás entonces cuál es la la forma de empezar a equilibrarse es pues deje de ser tan empalagosa ser muy amable con los demás sin llegar al empalago si es empezar a estar como en el aquí y en la ahora digamos de estar presente como en mi comportamiento y si yo descubro que soy muy empalagosa pues lo mejor que puedo hacer es empezar a dejarlo de ser tan en grado sumo sino más bien estar en un ni tan tan ni muy muy no sé si me hago entender cada personalidad es un mundo fascinante tiene unas habilidades y destrezas muy buenas digamos en el tipo número uno en el mundo del emprendedor es necesario planear escribir las actividades cumplir con esas actividades en este tipo de personalidad número dos es el relacionista público entonces el emprendedor para poder vender sus productos y servicios es necesario desarrollar la habilidad de la empatía para poder congraciar con los demás y así puedan vender los productos entonces mire que de las personalidades uno va aprendiendo de todo un poquito pero lo el ejercicio ideal es que debemos hacer como el autoanálisis para decir miércoles yo soy tipo número uno y tengo que bajarle la intensidad para no demostrar que mi ira que es la del punto ciego que es la que los demás ven en el tipo número uno y aquí en el número dos que es demasiado empalagoso lo que aquí es la soberbia entonces cuando yo descubro pues yo lo que hago lo mejor que puedo hacer es oiga bájele a la intensidad para poder llegar a un equilibrio ya la próxima semana estaremos mirando la número número tres y también tiene otras cualidades que este ejercicio nos permite saber que que si tenemos de todo un poquito pero al final siempre hay uno que marca la diferencia que prevalece más yo le voy a hacer como una sugerencia ah bueno le voy a preguntar cómo es el nombre de la película porque acá nos alcanza a leer bien a ver bien Blonde eso ya ahorita se los comparto lo voy a subir al drive Blonde es de significa rubia bueno además escogió usted el icono digamos por excelencia más como que tiene esa connotación erótica sensual sexual bueno hay una cuando usted vaya a tratar sobre el tipo digamos de personalidad que es sensible pues le quiero como recomendar digamos que presente una película de arte de un artista pues que son los que están digamos los que estamos como en esa ese es el número 4 la personalidad número 4 que es el creativo entonces como es la mente de un creativo entonces en su momento también pues buscaré porque es que aquí lo que uno busca es que el personaje en su desarrollo sea al 200% o sea el grado extremo para poder entender la personalidad por eso cuando uno comienza uno a revisar cómo llegar a ser equilibrado pues el equilibrado eso confunde porque cuando la persona comienza a descubrir esa intensidad pues lo mejor es empezar a decir yo soy así pero bajémosle a la intensidad entonces aquí esta película que mira desde el punto de vista mira como tú te expresas es esta mujer es un llegó a ser símbolo sexual pero estamos hablando de un producto de entretenimiento que desafortunadamente por sus cualidades físicas y por las condiciones de la llevaron a pero lo interesante de la película es precisamente empezar a conocer y qué pasa en ese mundo interior porque llega un momento en que el ser humano se cansa de complacer a todo el mundo y cómo queda interior muchas veces uno encuentra ese tipo de emprendedores que se dan todo al 100% por eso es el equilibrio siempre este esta herramienta conlleva el análisis de y cómo llego a ser equilibrado cómo llego a que día a día tenemos un día cómo llego cómo me mantengo equilibrado que no me deje llevar por las emociones que no me deje llevar por los comentarios de los demás sino cómo comienzo a ser autoconstructivo a estar aprendiendo día a día si este tipo de personalidad es que precisamente conlleva que siempre está complaciendo a los demás y lo ha estado haciendo por X número de años y llega un momento que son las crisis existenciales ya sea los 40 los 50 los 60 incluso ha habido hasta los 20 años crisis de los 20 años por eso es lo interesante las personalidades porque el ser humano entra en crisis porque siente un vacío porque siente que con lo que ha estado haciendo no está no lo está llevando a ningún lado por eso es que siente ese ese tema existencial por eso conocer el mundo de esta mujer que frente a los demás claro es un símbolo sexual pero qué pasa en su mundo interior ese es el tipo de personalidad número dos que cuando detectamos en nuestro entorno si tenemos esa habilidad de empezar a detectar quién tiene ese tipo de personalidad puedo yo contribuir para que esa o orientar para que esa persona comience su viaje a su interior que esa es una tarea que no todo el mundo lo hace por eso es que es importante o porque recalco esta esta este tipo de personalidad o este ejercicio con el enneagrama porque en nuestra vida diaria encontramos personas que están en ese mundo y a veces criticamos lo que hacen esas personas pero y nos ponemos en los zapatos de y si yo puedo contribuir en para que comience a revisar su vida interior su interior y de alguna forma contribuir en que pueda lograr ese equilibrio porque claro esa persona ha estado mucho tiempo pensando en los demás y no piensa en sí misma o en sí mismo por eso la película la película es muy es muy grado extremo porque es que a veces claro el mundo del entretenimiento que es la televisión las películas pues y eso lo pasa a la mayor parte de artistas del mundo del entretenimiento le sacan tanto el jugo es una marca personal es una imagen de una película de un producto es una marca es tanto lo que ha sido explotado o aprovechado esa imagen por eso ha habido momentos en que esos tipos de personajes llegan a un punto en que se suicidan ¿por qué? porque no tienen ese vacío porque no hay quien los quiera siempre están pretendiendo que la foto venga para acá yo me senté comí en fin pero como es el mundo interior de esa persona por eso es que esta la recomendación de esta película porque si esta mujer ha sido criticada ha sido explotada laboralmente incluso gira en torno al tema de su muerte que el veredicto fue suicidio pero aquí existen otras extrañas circunstancias pero aquí no se trata de eso sino es conozcamos ese mundo interior como personas porque así en nuestro entorno sé que hay muchas personas en esas circunstancias por eso es que me encanta estos nueve ya estamos desarrollando el número dos es cada tipo de personalidad es un mundo pero conocer ese mundo es lo que lo hace valioso y eso hace que uno se cuestione será que yo soy tipo número uno será que soy tipo número dos será que soy tipo número tres esa es una tarea que debemos empezar a cuestionarnos empezar a analizarnos porque al final al final y esto al final estamos hablando de octubre casi noviembre que va a ser nuestro cierre académico y es bueno hiciste la tarea qué tipo de personalidad eres para que nos lo pueda compartir esa es el esa es la gran evaluación ¿no? y sería también interesante poder hacer un encuentro también digamos como parte de esa es que la evaluación la evaluación del mes de noviembre es es programar unos encuentros presenciales ya no será la virtualidad sino ya es encontrarnos es conversar qué aprendimos porque es necesario evaluar será que si aprendimos será que no aprendimos será que no gerencias Nelson si es yo le puedo colocar un ejemplo de una relación neuroquímica las madres cuando lactan producen oxitocina y sienten satisfacción en este caso la persona quiere gratificar a los demás complacerlos pero no produce oxitocina y no siente la satisfacción que siente la madre ese desorden para poder entenderlo yo lo pondría con el equivalente de la depresión posparto ¿sí? porque hay un desorden neurohormonal en ese caso y la madre rechaza a los hijos o sea ese es el vacío existencial o sea sí pero esto es temporal esto no es el resto de vida es que aquí cuando se habla de la personalidad es que un patrón es una constante del día a día este tema que tú hablas es porque es un tema muy puede durar dos tres meses incluso seis meses pero por eso es que es importante analizarse y por eso ha habido tantos estudios porque hace cien años hablar sobre la depresión posparto pues eso era una locura pero hoy en día eso pone parte de la normalidad de lo que sucede en ese proceso de transformación del metabolismo que sufre la mujer cuando da cuando tiene ese parto correcto entonces la explicación es neurofisiológica es decir hay unos mediadores químicos y las personas cada vez necesitan complacer malos demás pero no tienen una autogratificación como la madre que en este caso produce la hormona que le da satisfacción entonces siempre todo este tipo de personalidades también tiene relación con las mismas hormonas el caso del número uno que es el macho alfa puede ser tiene que ver con las hormonas y ejemplo así este domesticado un elefante sea muy inteligente en el momento en que esté su cuerpo lleno de testosterona pues ese macho no hay poder humano físico ni el domador es capaz de detenerlo entonces si todos estos trastornos que llegan en suicidio me hacen pensar en que estas personas necesitan ayuda que si no no hay quien las detecte van a terminar en eso porque precisamente no tuvieron el teléfono al lado la línea de emergencia o no tuvieron el medicamento que la pueda sacar de ese tipo de depresión bueno eso es que es necesario hacerse la pregunta y que me deprime que de la situación que se presente y como incluye en mi comportamiento esta es una tarea que solamente se puede hacer es consigo mismo por eso por ejemplo que estamos aquí la mayor parte que estamos en el mundo de la educación en los jóvenes que están en ese momento de transición y de de moldeo de la personalidad por eso aquí uno ve casos cuando hay chicos que son muy seguros de sí mismos no son influenciables preocupémonos por aquellos que son altamente influenciables porque hoy están congraciándose con un grupo de personas al siguiente día está con el otro grupo y cambia hasta incluso su forma de hablar de vestirse de fin entonces los adolescentes por eso están como en esa que no se sabe para qué camino coger entonces es ahí cuando puede empezar a orientar y si la cosa se pone más grave pues para eso está el orientador en los colegios y si la cosa se pone más grave pues para eso están los profesionales por eso es importante el autoconocimiento la autoevaluación del día a día porque todos los días está uno aprendiendo y como nosotros los seres humanos somos un mar de emociones ¿qué estoy haciendo con mis emociones? Estas personas que son ultrasensibles esto parece una una montaña rusa ¿no? sube y baja sube y baja y si no tiene ese control de sus emociones pues es mucho más fácil entrar a tomar decisiones nefastas ¿sí? entonces así como yo resalto las cualidades de esta personalidad que es digamos en el mundo profesional el embajador que representa un país este tiene esta habilidad de ser afición de este relacionista público pero el que es el de otro lado al grado extremo es el chismoso es el el que está metido en todo todo lo sabe todo lo quiere hacer siempre está congraciándose con los demás bien pues no sé en este en este papel sí bueno en esta situación de este mundo tan electrónico y tan cambiante hay una predicción de Carl Sagan él murió hace rato no recuerdo en los años 80 algo así no sé y Carl Sagan hablaba de la celebración de la ignorancia es decir cada vez los textos van a ser más pequeños los mensajes van a ser más cortos y la ignorancia va a ser mayor porque electrónicamente va a estar las decisiones de la mayoría en manos de unos pocos que son los que van a manejar los medios tecnológicos y entonces pues a más ignorancia más facilidad para caer en la depresión el panorama cambia con con respecto a que supuestamente nosotros tenemos más acceso al conocimiento y el ortopedista por lo menos no alcanza a leer en toda su vida ni en dos vidas así hubiera 200 años los libros que hablan de cómo operar la mano izquierda y eso es cierto entonces hay demasiados conocimientos pero sin embargo muchísima superficialidad en los mismos entonces la gente es más inducida por mensajes cada vez más cortos antes eran editoriales ahora son los tweets y cada vez mucho más breves y influencian más la gente y ya pues cambia el panorama que estamos viendo psicológico de las personalidades sí eso es muy cierto por eso mire por ejemplo la forma como se expresan las personas hay personas que les cuesta mucho expresarte y por eso recurren tanto al chat pero cuando uno comienza a revisar el chat son dos tres palabras y un sinfín de emoticones entonces tengo un momento en que uno pregunta perdón cuál es el mensaje que no te entiendo es un nuevo lenguaje que sea codificado pero de todas maneras la comunicación del ser humano es muy importante el calor humano es muy importante y cada vez más le estamos dando mayor protagonismo a la tecnología y estamos olvidándonos de algo importante y es cómo conectarnos personalmente por eso decía yo que había que hacer un encuentro presencial sí este mes de noviembre es 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 lo ideal para hacer esa evaluación en algún momento bueno ya ahorita no lo he podido hacer no lo voy a poder hacer en octubre que es mitos y leyendas y la idea era hacer una actividad presencial porque no hay cosa más deliciosa que vivir el momento en temas de mitos y leyendas pero sí es está dentro de la metodología hacer esos encuentros presenciales porque sí hace falta hace falta entendí entendí la clase hoy con ese último mensaje el de que si nos hace falta expresarnos más verbalidad aprender a escribir y y y y y y y ponernos pues a la es que mire una cosa una cosa tan digamos por ejemplo ahora la ahora las personas poco hablan por teléfono ahora es los 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 mensajes de texto y y esa y esa y esa comunicación que es tan importante porque a veces un mensaje de texto es como un poco como sería frío como impersonal y para las personas que nos gustaban o como escuchar la voz de esa persona o como yo digo pues para eso se hicieron los 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 celulares yo digo un amigo pero conteste porque es que o sea eso de mandar mensajes sí yo pues para eso son pero hay que andar con el con el ritmo de estamos en el 2023 eso de como de hablar sí o sea esto ya son cosas muy digamos que envían los emoticones o envían mensajes de texto y para cualquier cosa ya sea incluso para cosas de negocio o sea ya ha perdido esa comunicación que antes obviamente pues para usted algo necesitaba llamaba y bueno ahora pues todo va eso y se vuelve una cuestión por eso por eso es importante empezar a porque obviamente es necesario empezar a conocer a las personas cómo es su comportamiento cuál es su día a día cuáles son sus prioridades porque uno a veces espera que las personas siempre estén disponibles para uno y resulta que no entonces cuando uno descubre que esa persona de pronto que llama la atención pero no tiene tiempo pues eso hay que entenderla y es mejor buscar otra persona que sí tenga tiempo para hablar entonces por eso es que es importante empezar a hacer ese autoconocimiento y de su entorno descubrir con quién sí puede hablar con quién puede hablar de negocios con quién puede irse de parranda con quién puede porque así es la vida así no siempre pretendemos que todos sean iguales no 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 esto es es un tema de cómo aprender a convivir y eso es lo que nos hace falta por eso digamos hay personas que están tan metidas en su trabajo que pues eso es respetable por eso yo en su momento también lo que hablábamos es tuvieron oportunidad de la película si no tuvieron tiempo es porque entiendo que no hay tiempo y que aquí se da prioridad al trabajo y eso es entendible y más adelante pues habrá la oportunidad o por lo menos hacer una lista las cosas que tengo pendiente una vez salga yo de vacaciones sí eso también es otra forma es otro estilo y pues aquí en esta cátedra de la santandreana lo que hace es dar como esa libertad de expresarse de si hacen la tarea o no pues no pasa nada pero ahí estamos aprendiendo o sea aquí si ustedes se han fijado procuro en lo posible aportar orientar ayudar y que obviamente en su momento podemos estar o sea esto es de entendernos si yo logro entenderme a mí misma o a mí mismo pues he recorrido un 80% para entender lo que es el significado de la vida y ese otro 20% para poder entender y comprender a los demás pues es una tarea mucho más fácil porque la más difícil es la de entenderse uno mismo entonces por eso es si en este caso que Juan le gusta comunicarse o estar hablando con personas pues es buscar quien tiene la disponibilidad para poder entonces hablar pero si hay personas que no que el día a día el día tiene 16 horas para hacer muchas cosas pues el tiempo es muy limitado y eso también es respetable Miriam nos abandonó sí y otra cosa es que digamos en algún momento usted hablaba de que para los emprendimientos digamos si alguna persona tiene una determinada personalidad y tiene falencias o bueno entonces tiene que buscar otra los aliados que eso nos decía Lucy los aliados yo 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 pienso no sé que eso también va a o sea va a la parte digamos también a relaciones interpersonales porque por ejemplo en las relaciones de pareja tiene que haber dos personalidades que son totalmente opuestas antagónicas porque si son de la misma digamos del mismo personalidad creo que eso nunca va a funcionar no eso no va a funcionar pero tiene que haber una correlación porque tampoco es que tiene que haber un cierto complemento porque no siempre digamos si yo soy tipo número dos uno podría decir bueno el complemento sería alguien que sea muy seguro es el número siete o el número ocho el número ocho es muy posesivo pero puede uno tener inclinaciones que eso también en el mes de el mes de septiembre vamos a estar analizando eso porque es que a veces elegimos hasta una mal pareja entonces en el mundo de los negocios sí hay que tener claridad en el tipo de negocio la propuesta de valor hay que tenerla muy bien clara los aliados es decir aquí se piensa es más con el tema de de cómo ser eficiente financieramente o sea son muchas cosas pero cuando se mezcla el tema sentimental ahí sí las cosas cambian ¿no? entonces habrá algunas personas que dirán no pero es que el emprendedor tiene que ser apasionado tiene que ser enamorado del tema sí pero es que estamos hablando desde el punto de vista como negocio por eso mi negocio es el tema del café y aquí si yo quiero que alguien se enamore del café pues es que yo necesito enamorarlo del café o enamorarla del café entonces mire que el contexto es diferente si miramos desde el ángulo del punto de vista como relación sentimental ahí la cosa cambia porque es que este es un tema más sentimental ya el objetivo es cómo se busca la pareja cómo se busca ese complemento cómo cuáles son mis expectativas qué es lo que yo busco en una relación sentimental y otra cosa muy distinta es lo que yo quiero en el mundo empresarial son dos cosas diferentes y cómo llegar a ese equilibrio bueno eso es lo que conlleva al autoconocimiento este libro nos invita es y cómo buscamos ese equilibrio porque para todo hay tiempo ese es el mensaje final de aquí de la autora porque es bueno y como y este equilibrio es yo tengo que trabajar conmigo misma conmigo mismo para que al final cuando te hagan la pregunta al millón y quién eres tú puedas expresarlo con mayor facilidad con toda la seguridad con todo el autoanálisis que has tenido durante 10 meses entonces con propiedad si no pues no pasa nada la invitación es que pueda ingresar a este mundo maravilloso el Enneagrama y pueda empezar consigo mismo el aprendizaje es consigo mismo ese es como el mensaje me recuerda una señora de oficios varios de la Universidad de Pamplona que comentaba pues había estado como decepcionada y comentaba que había encontrado al hombre perfecto deportista jugador de tenis triunfador médico buen carro y quién es quién es le decía a las compañeras y entonces ella dijo no son varios son varios entonces tenía que en su imaginario en su imaginario si idealizaba y tenía al galán perfecto y así sobrevivió así pudo superar su decepción si eso vamos a estar tocando pues no es que sea yo aquí una experta pero yo esto lo he aprendido con los estudiantes yo recuerdo cuando estaba en la UIS los chicos uno de docente se convierte en una escucha de los estudiantes porque los estudiantes o por lo menos esto yo 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 miraba que había un estudiante que bajaba su rendimiento pues obviamente uno se siente con esa persona y dice oye ven quiero saber por qué estás bajando el rendimiento y uno se convierte en escucha y entonces uno comienza a dar de alguna manera algunas orientaciones ya cuando la cosa está así como grave pues uno lo manda a la compañera profesional en el tema pero lo que he aprendido y que está relacionado con nuestra familia santandereana es que nosotros esto es un tema de cómo formar integralmente integralmente desde el punto emocional y cómo yo yo cómo me enamoro que ese es el tema que vamos a estar hablando en el mes de septiembre y cómo muchas veces nos dejamos influenciar por el entorno para poder idealizar esos esos amores perfectos cuando al final no tiene nada de perfecto y viene todas las computaciones entonces pues aquí se va a compartir algunas algunos ejemplos algunas entrevistas algunas recomendaciones consejos aprender de otros aprender o comentar porque todo ser humano tenemos aprendizajes como como nos comportamos con el tema de la trusa para algunas otras personas es irse de parranda y estar con muchas personas para otros es todo un se le acabó el mundo son es empezar a conocer las emociones empezar a caer en cuenta quién soy yo y cómo reacciono ante diferentes circunstancias este es un rico aprendizaje del autoconocimiento esto todo conlleva hacia el yo y cómo funciona esto también del ego porque en la personalidad cuando cuando dejamos que el ego tome control de nuestra vida pues esto hace desastres en cambio si sabemos o identificamos que el ego quiere tomar el control pues uno mismo dice un momentico la que manda soy yo usted quietico eso son habilidades eso no nos lo enseñan incluso ni en el colegio esto se aprende en el día a día esto se aprende a través de los libros a través de las películas a través de del entorno con los amigos es aprender conocernos es aprender de los demás y tomar decisiones es una forma de empezar a escucharnos porque hasta eso nosotros no nos escuchamos los santandereanos nos escuchamos casi es 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 y eso en su momento también lo decía cuando pidemos la personalidad número 8 ahí nos vamos a identificar todos el ADN porque el santandereano es tipo número 8 y eso lo veremos más adelante no quiero anticiparme pero todo eso influye no eso y vamos paso a paso al final el objetivo es quién soy yo quién soy yo como santandereano quién soy yo como santandereano bueno pues gracias por darme la oportunidad de expresarme porque esto ha sido muy emocionante esto hablar y no crea es un tema bien complicado no es fácil estar consultando diferentes documentos videos en fin para poder hablar de un tema tan ácido como es quién soy yo porque es que no nos hemos hecho esa pregunta quién soy yo y mucho menos no sabemos cómo expresarnos quién soy yo ese es un ejercicio que espero yo poderlo hacer en el mes de noviembre por ahora ustedes están recibiendo como esa parte teórica a través de ejemplos para poder hacer ese autoanálisis y yo les agradezco que ustedes me hayan acompañado hasta el final para bueno conversar de un tema tan complejo como son las personalidades gracias muchas gracias feliz noche gracias